¡Gracias! Comencé a trabajar una serie de orquídeas, amo las flores, y en mi país la orquídea es como la flor nacional, entonces esta era una idea que tenía hace tiempo y que había comenzado a través del dibujo y el color también, entonces retomé la idea y ahora la estoy trabajando en óleo. Y yo comparo como que la naturaleza con la feminidad y con la parte más íntima femenina, entonces como que voy dándole a la flor una forma más como personal de mi imaginario. Y como siempre yo busco temas que tienen que ver con la mujer, con lo femenino, me pareció una buena idea trabajar una serie que tuviera que ver también con lo erótico, con lo femenino, con la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!